El río Atrato es un importante curso navegable en gran parte de su extensión que se encuentra en la Amazonia colombiana. Se trata de uno de los ríos más caudalosos del mundo y ha sido a lo largo de los últimos años visualizado como un posible canal interoceánico alternativo al canal de Panamá que comunica, como todos sabemos, el Océano Atlántico y el Pacífico. Sin embargo, en las últimas horas, esta hermosa región colombiana es noticia por un inédito y promisorio fallo de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que reconoce a ese hábitat como un ente sujeto de derechos y por lo tanto lo preserva de la degradación ambiental. Con esta resolución judicial ejemplar en la lucha contra el cambio climático se instruye a las autoridades para que se evite la deforestación en esa área de la Amazonia colombiana. Estamos ante el primer fallo de envergadura que se da en América Latina contra el flagelo de la deforestación, contra el flagelo del cambio climático. Sin duda, estamos ante un gran hito. Y entre las órdenes que emitió la Corte está la de instruir a la Presidencia, al Ministerio de Medio Ambiente, que en no más de cuatro meses formule un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la tasa de deforestación de la Amazonia en donde se haga frente a los efectos del cambio climático. Asimismo, el alto tribunal ordenó a las anteriores autoridades a que dentro de cinco meses formulen un pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano, en donde se adopten medidas encaminadas a reducir a cero la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Es probable que esta noticia aparezca perdida entre la hojarasca superficial cotidiana. Sin embargo, es de suma importancia en la jurisprudencia ambiental y puede marcar un antes y un después en el destino del Amazonas y ser ejemplo para todas las regiones que pugnan por evitar la deforestación del planeta.